Buenos días, vamos a prepararnos un jamón cruzado. En realidad es un duro. Vamos a echarle un ojo. Quiero que veáis lo que sale de aquí dentro, ¿vale? Vamos a hacerlo rapidito para que echéis un ojo y veáis cómo lo preparamos, ¿vale? La característica fundamental es la grasa. La grasa le aporta un montón de virtudes infiltradas y con la capa que lleva a su alrededor. Vamos a ver, ¿vale? Esa es la contra, ¿sí? Esa es la punta. Lo importante es primero no cortarnos, segundo, hacer los cortes lo más limpios posibles. ¿Vale? No os asustéis que no pasa nada. Bueno, tenemos maza, contra y punta. Lo voy a dejar así, ya si no se nos queda. ¿Vale? Hacemos lo siguiente, le repelamos lo que no nos sirve, que eso le aporta sabores extraños. Entonces lo quitamos. Y por aquí pues hacemos lo mismo. ¿Vale? Esta sería la contra. De momento las vamos a dejar así. Después le daremos, acordaros, la capita de aceite que es la que le da el toque final para que no se nos os sigue. ¿Vale? Esta sería la contra. ¿Ok? Esto es que me acerco tanto al hueso que le da un poco. Y ahora vamos con la punta. Punta. Si os fijáis le damos que corra al cuchillo. Cuanto más firmes hagamos los trazos, mejor nos va a quedar el corte. ¿Vale? Y la misma operación. La verdad es que es una cosa que da gusto hacer. Primero, porque no es muy duro. Al tener grasa, aunque tiene mucha maduración, tiene bastante grasa y poca sal. Y eso da esta textura y eso que hace que sea tan fácil trabajarlo. Es una maravilla trabajar este jamón. Porque no está muy duro. Y le sacamos un montón de cosas. Vamos a empezar con la maza, ¿vale? Un minuto. La vamos correndo. La cogemos por la rodilla y ya hacemos esto. Con la sierna le vamos a cortar el huesito de este chiquitín que es el pedonero. Cuando se nota cortar, ya paramos. Y seguimos con el trazo. Intento hacer las menos cuchilladas posibles porque cuanto más corte le demos, luego se nos va a conservar peor. Y en cada una de esas grietas, pues desde parásitos hasta que se nos seque más, se acaba por ahí, se queda muy feo. Y así, pues no se seque. Le acerco todo lo posible de hueso. Le tocamos un poco. Le tocamos un poco. Le quito el peroné. Y le damos un nuevo repaso por toda la zona exterior. Todo esto, si no lo quitamos bien, luego tiene sabores extraños. Aporta así un sabor como arrancio. Porque daros cuenta que es un jamón que tiene casi dos años. Entonces todo eso... Pues sabe a lo que sabría cualquier cosa que tenga dos años. Es un jamón que tenemos mucho cariño porque da la textura, el aroma, el sabor, la poca sal de un ibérico. Pero es un blanco. Que no se nos olvide que es un cerdo blanco con unas matices de ibérico impresionantes. Si no estás muy puesto, no eres capaz de notar diferencias. Si no hay alguna cosilla así un poco más fea. La quitamos. Y esta sería la mazita. ¿Qué os parece? Solo un toque más y ya os dejo. Ahora ya va a ser lo más. No se oxida. No tiene sabores extraños. ¡Voilá! Para vosotros. ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Gracias!